Recién comenzábamos hablando de este dato tan importante, de esta cifra, donde el INDEC da a conocer el número real de pobreza que alcanzó al 52,9% durante el primer semestre de este 2024, que son todos los primeros seis meses completos de la gestión, en este caso, del presidente Javier Milay. Estamos en línea con Eduardo Donza, es justamente del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Ustedes saben que ellos se dedican muy exhaustivamente a hacer todo un análisis de la pobreza y de la indigencia, que es más que renombrado y por eso hemos recurrido a ellos. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Romina Suaznavar te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por el contacto. Por favor, Eduardo. Muchísimas gracias. La verdad que yo mencionaba al principio un número, como uno dice, 52,9, casi un 53%, pero claro, no son solo números, porque hay personas detrás de esto que han caído cada vez y siguen cayendo en la pobreza, en la indigencia. La pregunta va en esta dirección, Eduardo. En principio, ¿qué implica esta cifra de casi un 53% en los primeros seis meses netos? ¿No? Y completos de la presidencia del presidente Javier Milei. Sí. A ver, implica haber caído en la situación de pobreza de parte de los sectores medios, ¿no? Del cual en la Argentina siempre teníamos un gran orgullo, ¿no? Claro. De la historia reciente de Argentina de tener un sector medio muy expansivo, ¿no? Muy extendido en la población y con pautas de consumo, tanto culturales como de bienes y servicios muy específicas, y en lo cultural también muy generadores, ¿no? De productos culturales. La consolidación de aún más, ¿no? Y la profundización de un núcleo duro de la pobreza, ¿sí? En los últimos 20 años no bajó de un 25, un 26% de la población en situación de pobreza. Claro. Esto es la visión, cuando uno lo ve en el punto, se despega un poco de la coyuntura. Que la coyuntura se agravó porque, consecuencia de las políticas de shock, ¿no? De evaluación de diciembre del 2010, casi un 120%. Claro. Una cuestión que ya la había, hasta en la campaña, ¿no? Ha adelantado el gobierno actual, ¿no? Que no tenía, no creían las políticas más progresivas y iban a ser políticas de shock. Y eso en Argentina, ¿no? Como en pocos países, eso se transmite a los precios, a los precios internos. Claro, directo. Y muchas veces, ya directa, ¿no? A veces más o menos directamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, la evaluación del 120 nos generó un 25% de aumento de precios al consumidor en diciembre. Un 20 en enero, que ya está medido el impacto este en lo que es el primer trimestre, que se presentó ayer por el INDEX, 20% en enero, 13,4% en febrero y después fue descendiendo. Ahora, los ingresos de la familia, de todos, no se recuperan tan rápido, en el caso de que se recuperen además, ¿no? Claro. Pero digamos que los precios aumentan enseguida, de un segundo para el otro, y los ingresos como mínimo tres o seis meses, ¿no? Para empezar, tal vez, a moverse algunos, ¿no? Entonces, eso nos llevó que el primer trimestre, cuando uno desagrega, porque el INDEX, por cuestiones metodológicas, decidió presentarlo por semestre, pero cuando uno desagrega el primer trimestre, de que la población en situación de pobreza era del 54,9, que casi el 55% de la población. En el segundo trimestre se desacelera la inflación, se recuperan un poco los ingresos y se ubicó en el 51%. Y ahí surge este promedio medianamente ponderado del 52,9, ¿no? Eso es la coyuntura. Claro, claro. Ahora venimos de una cuestión estructural, que es igualmente seria. Claro, una progresa estructural. Digo, Eduardo, digo, ¿son consistentes estos números con los que ustedes más o menos tienen o venían manejando? Sí, sí. Nosotros, a ver, en primera instancia, nosotros tenemos en el observatorio de la Universidad Católica una encuesta propia, que ahora la hacemos una vez por año, tardamos dos o tres meses en hacerla, ahora estamos terminando el campo, ¿no? Así que no tenemos datos de este año. Pero ya con los datos de la encuesta del año pasado, en enero y en febrero estimamos la población en situación de pobreza, ¿sí? Con la situación, la fotografía que teníamos del tercer trimestre del año pasado, ajustamos por los incrementos de los ingresos a esa estructura y con las canastas, ¿no? Que son las canastas que proveen un DEC, la canasta básica alimentaria para la indigencia y total para la pobreza. Y nos daban valores cercanos que nos hemos presentado, nos recuerdo si fue en el mes de marzo, de, para el mes de enero, de un 55%, ¿no? Dio, 54,9% después del 20%, ¿no? Pero bueno, son cifras muy cercanas, extremadamente cercanas, ¿no? Sí. Entonces son los valores, igualmente en los momentos de tanta crisis y tantos aumentos, ¿no? De precios, y donde también la inflación es muy grande, hasta por el lado de la declaración de los ingresos, sobre todo los trabajadores que no tienen ingresos fijos, ¿no? Claro, los informales. Porque en la propiedad, hasta se pierde un poco, ¿no? Es difícil informarlos también los ingresos. Y los precios también, pensemos que es un salto muy grande de un día para el otro, ¿no? Pero están valores, están estos valores que ya son excesivamente altos. Claro, realmente, ¿no? Digo, Eduardo, de acuerdo a tu experiencia como investigador, mi investigador allí en el observatorio, ¿vos creés que esto puede llegar a incrementarse en lo que resta, digamos, por lo menos del mandato de mi ley? Si seguimos así. Yo, bueno, a ver, lo del resto del mandato hay que ver, ¿no? Yo puedo prever un poco el futuro cercano. Yo pienso que, considerando la situación actual y la del resto del año, el momento más álgido que pasamos es el del primer trimestre. Es el 54,9% que aparece en el primer trimestre, que nosotros habíamos dicho en enero un 55%, ¿no? Sí, sí. Así que a mí me parece que es el momento más álgido. En estos momentos, cuando podamos hacer los datos del tercer trimestre, supongo que va a estar por debajo del 50%, pero va a haber también un piso que va a ser difícil de perforar, cercano al 45, 46%, ¿no? Va a ser muy difícil que en un futuro cercano, en el corto plazo, podamos mejorar por abajo del 45%. ¿Por qué? Porque para que mejore la situación de la población, este indicador, y en muchos indicadores, pero esto que es pobreza por ingresos, tiene que mejorar el mercado de trabajo. Si no mejora el mercado de trabajo, no va a haber ninguna mejora. En la actualidad, hasta el gobierno, incrementó las asignaciones a por hijo, y las transferencias que vienen a juntas, que son complementarias a las inversiones humanas por hijo, en un mayor porcentaje que el índice general, ¿no? Pero eso es un parche, nada más, para que el volumen importante de ingresos de las familias previene en el mercado de trabajo, aunque sean familias que están en una situación de incidencia. Entonces, en el corto plazo, en este año, no se prevé mejoras tan importantes en el mercado de trabajo. Hasta podemos pensar que puede haber un empeoramiento. Hubo un aumento de la tasa de desocupación en el primer trimestre, que se consolidó en el segundo trimestre. No fue por pérdida de puestos de trabajo, fue por el aumento de las personas que buscan trabajo, que ingresaron, pasaron de la inactividad a la actividad. Y directamente, eso es lo que me está diciendo, que los ingresos de las familias no alcanzan. Entonces, tengo que poner en disponibilidad más potenciales preceptores de ingresos, pero que no consiguen trabajo, entonces quedan en situación de desocupación. Lo que también se ve es un aumento de la precarización. Es decir, empieza a haber también un aumento del porcentaje de cesanteados, que son los desocupados que perdieron un trabajo, que provienen del sector público. Es un aumento menor, pero ya se empieza a ver, los desanteados del sector público. Y también otra cuestión, que también tiene un aumento menor, pero que es importante, es que el porcentaje de desocupados que son jefes de hogar, se está incrementando. Y ahí se pierde lo que sería un ingreso en la factura de hogar, la identifican o la eligen, los componentes de los integrantes del hogar. Pero medianamente se asocia, cuando lo ve uno en la práctica, con los mayores ingresos. Entonces, empiezan a caer los ingresos principales. Ahora, Eduardo, ¿cómo vos lo comparás con crisis anteriores? ¿De alguna manera esto se puede comparar? ¿De tal magnitud? Sí, la magnitud, porque hubo también un cambio metodológico que no hace los indicadores directamente comparables. Pero es una situación como cuando empezábamos a salir de las crisis del 2001. del año 2003. Es esa situación. Por supuesto, con otros componentes, tanto la crisis como la sociedad. Ahora tenemos una sociedad que, yo lo dije ahí al pasar, nunca pudimos bajar de un 25% de pobreza en la población. Es decir, ese núcleo duro de un 25% de la población, o más, podríamos decir ahora, que se mantuvo y es una ya tercera generación en situación de pobreza. Esto es algo muy serio. ¿Por qué? Porque no es solamente una cuestión de ingresos. Este es un indicador de pobreza que lo mide a través del ingreso. Pero hay otro que lo hacemos también en la UCA, que es una pobreza multidimensional. Porque esto va acompañado de una vivienda que no es de buena calidad. Servicio, básicamente, la red de agua y los vacas que no pueden tener muchas vidas. Deficientes, un sistema de salud que todavía medianamente funciona en el hospital público, pero muchas veces no hay dinero para comprar los medicamentos. Un sistema educativo que después de la pandemia quedó aún más golpeado de lo que estaba antes, en niños y adolescentes. Ahí se ve mucho con el atraso escolar, estar cursando dos años más atrasados del que corresponde a la edad. Tal cual. No que no cursen, sino que no la inasistencia, sino... Y después también la parte del sistema de seguridad social. Todo eso es un combo que se cruza con las cuestiones sociales y es una sociedad diferente a la de los que más golpeada, más cicatrices. totalmente, Eduardo. La verdad ha sido un análisis exhaustivo, Eduardo, y te agradecemos mucho por esto, ¿no? Yo recién mencionaba, no es solo un número, ¿no? Son personas que cada vez, lamentablemente, se están cayendo de un sistema muy difícil, ¿no? de recuperar y que esto, como vos bien mencionabas, no va a ser de un día para el otro de la recuperación, ya viene de muchos años, pero realmente algo urgente, sobre todo con el empleo hay que hacer. Eduardo, te agradezco mucho esta comunicación con Hora 15. Bueno, que tengan un buen estado. Igual, igual para vos. Hasta luego. Hablábamos con Eduardo Donza, investigador justamente del Observatorio de la Deuda Social de la UCA por la pobreza, 52,9% de la población durante el primer semestre del 2024. Esto es lo que marca el INDEC y la indigencia se duplicó en un año. Pasó del 9,3% en el primer semestre del 2023 al 18,1% en los primeros seis meses de este año. de este año. ¡Gracias!